¡Nosotros somos los vamos! ¡Nosotros somos los vamos! ¡Nosotros somos los vamos! ¡Nosotros somos los vamos! Nos encontramos delante del Congreso en esta concentración para denunciar la subida de mierda del 025 que ha hecho el gobierno a nuestros pensionistas. Un año más este gobierno está lacrando a los pensionistas, llevándolos a un extremo de pobreza impresionante, donde la mayoría de los pensionistas no llegan a 700 euros mensuales. Por lo tanto es importantísimo que el gobierno convoque la mesa del diálogo social para trabajar los temas en donde se han de acordar con los sindicatos y con las organizaciones para poder llegar a un acuerdo de una subida de pensiones y un pacto como es necesario para que nuestros pensionistas tengan su poder adquisitivo de acuerdo a la calidad de vida existente hoy en día. ¡Nosotros somos los vamos!